un placer compartir con todos mis suscriptores y amigos de youtube este vídeo está relacionado a base de datos observemos una vez en nuestro gestor mysql workbench tenemos la interfaz del mismo esta es la categoría del editor en esta ocasión vamos a realizar nuestro primer diagrama y lo vamos a transferir a nuestro motor de base de datos mysql seleccionamos nuestra categoría de diagrama tenemos los diversos botones el signo de más es para crear el signo del folder es para buscar uno que tengamos ya realizado y la flecha de indicación hacia la derecha nos permite crear un modelo de entidad relación desde una base de datos o desde un modelo ya en un script realizado vamos a proceder a pulsar el signo de más nos abre la interfaz en la misma nos muestra la base de datos física y las tablas de la misma no tenemos nada creado tenemos dos formas de colocarle el nombre a nuestra base de datos mydb le damos doble clic izquierdo rápido y de forma automática accedemos al name a la derecha podemos observar lo que podemos hacer en los siguientes parámetros vamos a cerrarlo en la x la otra manera de abrir para poder colocarle el nombre a su base de datos es clic derecho y seleccionamos esta opción y de igual forma podemos modificar nuestro nombre a nuestra base de datos colocamos dicho nombre colocado el mismo pulsamos a x para cerrar y de forma automática nuestro nombre queda modificado y guardado ahora vamos a proceder a realizar nuestro diagrama de las tablas que van a componer o que van a pertenecer a esa base de datos pulso doble clic en la opción add diagrama y me abre el editor del diagrama entidad relación aquí podemos observar que tenemos varios botones que lo podemos utilizar en nuestra realización de nuestro diagrama pero por el momento vamos a agregar las tablas que van a pertenecer a nuestra base de datos en este caso seleccionamos este icono de la tabla los clic izquierdo lo tenemos seleccionado y pulsamos dentro de nuestra plantilla clic izquierdo y la dejamos caer y automáticamente nos colocó el nombre de tabla 2 ese nombre lo vamos a modificar y vamos a agregar los campos pertenecientes a dicha tabla de dos formas doble clic izquierdo rápido y automáticamente accedemos a todos los parámetros de esa tabla cerramos aquí x la otra manera es clic derecho y seleccionamos edit table 2 y de igual forma podemos editar dicha tabla colocamos el nombre de la tabla dominante y luego aquí donde tenemos column name que son los atributos los nombres de las columnas vamos a darle doble clic izquierdo y automáticamente me coloca por default id curso que es la clave primaria de dicha tabla es decir el atributo principal en este caso lo puedo dejar así o coloco un nombre el tipo de dato en vez de in le voy a colocar char entre paréntesis y la cantidad de ese char que va a ser de forma específica 4 sean números o letra alfanumérico arco primar y key y no null para que ese campo no acepte valores en blanco es decir vacío ese campo obligatoriamente haya que insertarle un valor continúo con los demás atributos como podemos apreciar aquí debajo tenemos las diferentes pestañas que pertenecen a esa tabla de curso cerramos la tabla curso aquí le podemos dar la estética colocarla más grande más larga más ancha como usted prefiera la estética de su tabla curso ahora vamos a agregar la tabla subordinada es decir que es dependiente de qué curso exista en este caso presionó el icono de tabla suelto sobre la plantilla del diagrama de igual forma hay que cambiarle el nombre de las dos formas que le he mostrado a que usted considere conveniente y le vamos a colocar a esta tabla estudiante en la tabla estudiante de igual manera la columna por default me coloca id estudiante dejo tipo de dato entero primary key y no nulo luego coloco el atributo que me va a permitir comunicar mi tabla curso con estudiante que es el atributo principal de curso id curso y lo coloco aquí en mi tabla estudiante para cuando ingrese un estudiante tenga que colocar el curso al que él mismo va a pertenecer recuerden en curso es un char de 4 como puedo observar aquí no puedo colocar o marchar porque es una copia es el mismo atributo colocado en la tabla estudiante no nulo primary key no lo puedo marcar porque no es la clave primaria de estudiante sino de curso en estudiante ahora mismo hay discurso es la clave o llave foránea ahora sí continúo colocando los demás atributos del estudiante recuerden que el no nulo lo marco para que haya que colocar valores en cada atributo es decir para que no se puedan dejar ningún atributo en blanco vacío ya tengo mi tabla realizada puedo cerrar estudiante y tengo mis dos tablas curso y estudiante ahora tengo que hacer la relación entre las dos enlazar la vuelvo y le doy doble clip a estudiante estoy dentro de mi tabla estudiante aquí puedo modificar lo que yo quiera igual usted lo puede hacer en curso de la misma manera ahora podemos visualizar las diferentes pestañas que pertenecen a estudiante y en la pestaña foreign case aquí vamos a enlazar el atributo principal de la tabla curso con el mismo atributo que pasa como clave foránea pero de la tabla estudiante entonces coloco id curso hago referencia de qué tabla de la base de datos centro educativo actividad olivero de la tabla curso hago la referencia cuál es la columna y curso y selecciono id curso y automáticamente ya tengo mi relación entre esas dos tablas que pertenecen a mi base de datos puedo cerrar la tabla como le mostré estéticamente usted puede darle la visualización que usted considere para guardar mi diagrama simplemente 6 model selecciono el directorio y guardo mi diagrama realizado y pulso guardar ahora bien me voy a dirigir al editor de mysq verbo a la casa ahora me voy a la pestaña del editor entro a la conexión me exige mi clave y estoy en el editor como podemos apreciar no tengo ninguna base de datos creada me dirijo a mi diagrama que lo tengo en esta pestaña ahora voy a transferir o a convertir este diagrama en el editor regresamos al diagrama pulsamos database luego seleccionamos forward engineer pulsamos net net nos exige la contraseña hacemos ok net net y como podemos observar nuestra transferencia surgió con éxito pulsamos close nos dirigimos al editor actualizamos aquí y podemos observar nuestra base de datos con nuestra tablas que hemos creado y de esta manera fácil y sencilla usted puede realizar sus diagramas de entidad relación y transferirlo al motor de base de datos que usted lo va a poder apreciar en su editor hasta aquí este vídeo recuerda suscribirte para que formes parte del canal darle like si te ha gustado este vídeo y activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los contenidos que tiene para ti tu canal educativo hasta el próximo con más para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!